Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Yo soy Miriam Malo y hoy os voy a enseñar un pedido que hice a Mango Oulip. Como ya sabéis fue el Black Friday y la verdad me han tardado muchísimo en traer el paquete, o sea, literal he estado como tres o cuatro semanas, casi un mes, esperando... Lo cierto es que no me ha llegado completo, porque yo había pedido más cosas, pero al final no había todo lo que yo pedí en stock y bueno, pues nada, me han traído la mitad de las cosas, pero no importa, yo os quiero enseñar las cositas que he recibido. La verdad que han sido pocas, pero me han gustado mucho, así que eso también es muy importante. Y lo primero que os enseño es este vestido de lentejuelas, súper súper bonito, ya veis, en lentejuela plateada. Me gusta mucho este tipo de tono, plateado, dorado, champán, para estas fiestas, celebraciones. Me parece que queda muy elegante, muy bonito y bueno, siempre le da como el toque festivo a la cena de fin de año, por ejemplo, o en Navidad, incluso dependiendo. Aunque yo, por ejemplo, en Navidad soy más de ponerme algo cómoda, en plan un suetecito caliente y unos vaqueros. Pero eso ya es gusto mío personal, también podríamos ponernos algo así, creo que está adecuado, también dependiendo de donde vayas y todo eso. Además de precio estaba súper bien, este vestido costaba 7,99€, me parece un precio buenísimo. De hecho yo me enteré de las ofertas porque una de vosotras por Instagram me escribió y me dijo Oye Miriam, pásate por Mango Oulet porque tienen todo el 80%, aprovecha y es también por eso que la mitad del pedido no me llegó porque, pues bueno, todas hicimos lo mismo, se ve y les dejamos sin stock. Bueno, y lo siguiente que me cogí fue este vestido de aquí, que es el mismo que el anterior, recto, de bandita larga con hombreras, pero es en un tono distinto, como podéis ver es negro de base pero luego hace la lentejuela en color verde, dorado, azul y rojizo. Creo que queda muy bonito, creo que además ahora con mi nuevo pelo así un poco más rubio, llama mucho la atención los tonos más oscuros, a mí me gusta un montón. Y bueno, pues al final un vestido básico que te lo pones con una media negra y un zapato y vas súper bien. El vestido anterior también costaba lo mismo, 7,99€ y vi que tenían esta camiseta de aquí, es una especie de camiseta, jersey casi, de la que tenían a 5,99€. Me pareció que estaba súper económica y dije, bueno, pues es que creo que me parece la pena, es una de esas prendas que en el armario no te ocupan mucho y que puedes tener para una ocasión especial. A mí además soy mucho de ponerme una camiseta o una camisa, una camiseta bonita y un pantalón negro, un pitillo negro y con eso ya voy bien a cualquier parte. De hecho, si me toca ir de noche a cualquier sitio, prefiero ir en pantalón, no sé, estoy más cómoda que en falda, pero pues bueno, por tener las dos opciones. Ya os he dicho el precio de esta y además el escote es un poco distinto, este tiene escote hatler, cuello hatler, me gusta también mucho este tipo de cuello, para ahora. Por aquí tengo el resumen del pedido para que no se me vayan ni se me bailen los precios, porque la verdad es que los precios estaban muy bien. Después me cogí el vaquero que llevo hoy puesto, a ver si os lo enseño, luego os hago alguna toma más de cerca, espero que lo llevo un poco arrugado. Bueno, pues el vaquero que os... el vaquero que llevo hoy puesto, que es súper bonito, me ha encantado la verdad, se llama Giselle, el vaquero este se llama Giselle, es muy bonito, estilo un poco mom gym, a mí me ha gustado un montón. La talla que cogí yo fue la talla 32, la verdad es que el vaquero costaba 5,99 y lo cogí también por eso, porque digo, bueno, por ese precio voy a probar qué tal tiene la calidad, qué tal está y recomendadísimo, a mí me ha gustado un montón porque es un vaquero gruesito que forma bien al cuerpo, o sea, se adapta bien al cuerpo, pero no marca en exceso porque al ser un vaquero más gruesito, pues para mí va mejor que los que son muy finitos, al final también pasa más frío. Y otra cosa tengo que decir, una cosa negativa de este vaquero es que tiene todo botones, o sea, para abrocharte no tiene cremallera sino que es todo botones, y la verdad es un poco incómodo, a la hora de ir al baño saca todos los botones y vuelve a meterlos todos, pero si eso nos importa, este vaquero recomendadísimo y por el precio que tenía, pues genial. Después me cogí cosas más prácticas, más del día a día, del fondo de armario, ya sabéis que yo soy al final muy básica a la hora de vestir, y me cogí este suetercito, camiseta, no sé cómo lo llamáis, de punto, me gustó un montón, es de los básicos, del cuello alto, ¿vale? El típico de toda la vida, que tiene la manga tres cuartos, manga corta, y este pues es ideal, por ejemplo, va a ponerte debajo de americanas para ir formando distintas capas. Incluso yo no me lo pondría con alguna camisa de estas oversize, que salga en la manga por fuera y que salga por abajo también del jersey, es muy bonito, básico, y bueno, pues el negro para esta época me encanta para vestir, es que el negro yo creo que es mi color favorito para vestir, me ha gustado un montón, y este tenía un precio de 7,99, el punto muy buena calidad, el punto cerradito, muy elegante, no sé, los básicos en mango y en zara, creo que son mis doscientas favoritas para comprar básicos. Bueno, y lo siguiente que os enseño es un pantalón de cuero, este de aquí, pero estilo jogger, ¿vale? Yo tengo varios de cuero negros, o sea, tengo varios porque me gusta mucho el pantalón de cuero negro, me siento muy cómoda con ellos y además le da como un toque de tendencia, un toque más masculino podría ser, como más rudo, y puedes mezclarlo con cositas más femeninas y hacer, crear un balance en los looks que me encanta. Y este de aquí tiene muy buena pinta, tiene elástico en la parte de la cintura, no sé qué tal me quedará, yo lo veo un poco ancho, pero también es que es ese estilo de pantalón así, tiene cuerdas también para entallar y, bueno, la pinta muy buena, de precio ideal, tenía un precio de 7,99, así que estaba muy bien, no tiene, sí tiene bolsillos, sí tiene bolsillos, cosa que punto positivo también, y la talla que cogí fue la XS, ¿vale? Pero aún así yo lo veo bastante ancho, no sé que luego igual me lo pongo y lo veo bien, pero así de simple vista lo veo un poquito ancho, vamos a ver. Y luego ya por último, mi prenda favorita de todo el haul es este abrigo de aquí, un abrigo básico, negro, con doble abotonadura, cruzada, y es súper bonito. Tiene mucho peso, o sea, pesa un montón, tiene pinta de que va a abrigar muy bien también, es de los básicos, me ha costado 29 euros, creo que está muy muy bien, porque al final el año pasado me compré un abrigo así, básico negro, en primar, que me costó 35 euros, y lo tuve que tirar para la temporada siguiente, porque se me había hecho feo, se me había puesto lleno de bolitas, se me había destrozado el abrigo, entonces creo que en los abrigos y en cosas así, básicas, de fondo al armario, las que siempre tienes que tener, merece la pena invertir un poquito más de dinero, merece la pena ir a tiendas de un poco mejor calidad, y por ejemplo en Mango, pues es una muy buena acción aprovechar cuando tienen esas ofertas tan grandes, como en Black Friday, o en rebajas, pero ya lo último, o en verano incluso, es un tip que os doy, que en verano suelen rebajar muchísimo los abrigos básicos, y podéis aprovechar para encontrar grandes ofertas. Y nada, pues este abrigo recto, me ha encantado, y yo voy a intentar dejar todos los enlaces de las prendas que os estoy nombrando, los voy a dejar abajo en la cajita de información, por si a alguien le ha gustado algo de lo que enseño, muchísimas gracias por verme un día más, os mando muchos besitos, cuidados mucho, felices fiestas, que lo paséis muy bien con la familia, y nos vemos muy prontito aquí en mi canal, en el próximo vídeo. Adiós.